Hola, y bienvenidos todos y todas. Esto es Curioso Doblaje, y si te gusta lo que hago, sería genial que dieses un like en la parte de abajo. Y ya que estás, y si quieres aportar algo o simplemente debatir, deja un comentario, que es gratis y suelen estar súper entretenidos los debates. Y por último, si quieres apoyarme y estar al tanto de lo que hago, justo ahí al ladito tienes el botón de suscribirte y la campana de notificaciones para no perderte nada. Ah, y no quería dejar de agradecer a todos los miembros y mecenas del canal que hacen esto posible. Y recordad, si podéis llevar vuestra membresía desde YouTube a Patreon nos lo agradecería muchísimo. Aún así, gracias a todos. Siento haber interrumpido. Espero que lo disfrutes. Samwell Chupa con más fuerza que el mío. Eli acariciaba la cabeza del bebé mientras lo sostenía contra el pecho. Es que tiene hambre. Dijo Val, la mujer rubia a la que los hermanos negros llamaban la princesa salvaje. Hasta ahora ha vivido de leche de cabra y de las pócimas que le hacía el maestro ciego. El niño aún no tenía nombre, como tampoco lo tenía el de Eli. Era la costumbre de los salvajes. Por lo visto, ni siquiera el hijo de Munchrider tendría un nombre hasta que llegara su tercer año, aunque Sam había oído a los hermanos llamarlo el principito o el nacido en la batalla. Contempló cómo el niño mamaba del pecho de Eli y luego se fijó en cómo lo miraba John. John está sonriendo. Una sonrisa triste, sí, pero al menos era una sonrisa. Sam se alegró de verla. Es la primera vez que lo veo sonreír desde que volvió. Habían caminado desde el fuerte de la noche hasta el lago hondo y luego de lago hondo a puerta de la reina, siempre por un sendero angosto que iba de un castillo al siguiente sin perder nunca de vista el muro. A un día y medio del castillo negro, mientras se forzaban a seguir la marcha con los pies encallecidos, Eli oyó caballos tras ellos y se volvió para ver una columna de jinetes negros que procedían del oeste. —¡Mis hermanos! —la tranquilizó Sam. —Por este camino no va nadie más que la guardia de la noche. Resultó que era ser Dennis Malister de la Torre Sombría con un herido pobo en Mars y los supervivientes de la batalla del Puente de los Cráneos. Cuando Sam vio a Deewen, a Gigante y a Ectolet el Penas, se derrumbó y se echó a llorar. Fueron ellos los que le relataron la batalla que había tenido lugar al pie del muro. —Stanis llegó a Guardia Oriente con sus caballeros y Cotterpike lo guió por los caminos de los exploradores para acoger desprevenidos a los salvajes —le contó Gigante. —Los destrozó. —Mans Raider cayó prisionero y perdió un millar de sus mejores hombres, entre ellos Harma Cabeza de Perro. Por lo que nos han dicho, los demás se dispersaron como hojas en una tormenta. —Los dioses son bondadosos —pensó Sam. Si no se hubiera extraviado cuando él y él iban hacia el sur tras huir del Torreón de Cráster, se habrían topado de frente con la batalla o, como mínimo, se habrían metido en el campamento de Mans. A él y al niño les habría ido bien, pero a él no. Sam había oído anécdotas sobre lo que hacían los salvajes con los cuervos capturados. Se estremeció. Pero nada de lo que le contaron sus hermanos pudo prepararlo para lo que se encontró al llegar al Castillo Negro. La sala común había ardido hasta los cimientos y de la gran escalera de madera solo quedaban montones de hielo quebrado y troncos chamuscados. Donald Noye había muerto, igual que Rust, Dick el sordo, Aline el rojo y otros muchos, pero el castillo estaba lleno de gente como jamás lo había visto Sam. En su mayoría no eran hermanos negros, sino soldados del rey más de un millar. Por primera vez que se recordara, había un rey en la Torre del Rey y hundeaban los estandartes en la lanza, en la Torre de Jardín, en el Torreón Gris y en el Torreón del Escudo, y también en otros edificios que llevaban años abandonados. El grande, el dorado con el venado negro, es el estandarte real de la Casa Baración. Le dijo a Ellie que no había visto nunca un estandarte. El del zorro con las flores es el de la Casa Florent, la tortuga es el de Stermont, el pez espada es el de Bar Emon, y las trompetas cruzadas son de Wensington. Tienen tantos colores como las flores. Ellie señaló en dirección a uno. Me gustan aquellos, los amarillos con el fuego, y mira, algunos guerreros llevan el mismo dibujo en los jubones. Un corazón llameante, no sé a qué casa corresponde ese blasón. No tardo en averiguarlo. —Son los hombres de la reina —le dijo Pip después de lanzar un grito de alegría y proclamar. —¡Atrancad las puertas, muchachos! ¡Es Sam el Mortífero! ¡Ha vuelto de la tumba! Mientras Gret lo abrazaba con tal fuerza que pensó que le iba a romper las costillas. —Pero mejor no preguntes dónde está la reina. Stannis la dejó en Guardia Oriente con su hija y toda su flota. No ha venido con más que la Mujer Roja. —¿La Roja? —repitió Sam, inseguro. —Melisandre de Asai —dijo Gret. —La hechicera del rey. Se dice que quemó vivo a un hombre en roca dragón para que Stannis tuviera vientos favorables en su viaje hacia el norte. También cabalgó junto a él en la batalla y le dio una espada mágica. Se llama Dueña de Luz, ya la verás. Brilla como si tuviera dentro un trozo del sol. Miró de nuevo a Sam y sonrió con una sonrisa amplia, bobalicona. —Aún no me puedo creer que estés aquí. John Nieve también había sonreído al verlo, pero con una sonrisa cansada como la que tenía en aquel momento. —Así que lo has logrado —dijo. —Además, has traído a Ellie. Bien hecho, Sam. Por lo que explicaba Gret, John lo había hecho bastante mejor que bien. De todos modos, y aunque había conseguido el cuerno del invierno y a un príncipe salvaje, nada de ello parecía ser suficiente para que Seral y Serzón y sus amigos dejaran de llamarlo cambiacapas. El maestro Aemon decía que la herida se le estaba curando bien, pero que John tenía también otras cicatrices más profundas que la que le rodeaba en el ojo. —Llora por su chica salvaje y por sus hermanos. —¡Qué curioso! —comentó Sam. —Craster no sentía ningún aprecio por Mance, ni Mance por Craster, pero ahora la hija de Craster está amamantando al hijo de Mance. —Yo tengo leche —dijo Ellie en voz baja, tímida. —El mío toma solo un poco, no es tan codicioso como éste. Val, la mujer salvaje, se volvió para enfrentarse a ellos. —He oído hablar a los hombres de la reina. Dicen que la mujer roja quiere quemar a Mance en cuanto recupere las fuerzas. Mance es un desertor de la guardia de la noche. John le lanzó una mirada llena de cansancio. Eso se castiga con la muerte. Si lo hubiera capturado la guardia, ya lo habrían ahorcado, pero es prisionero del rey y nadie sabe qué piensa el rey excepto la mujer roja. —Quiero verlo —dijo Val. —Quiero enseñarle a su hijo. Al menos se merece eso antes de que lo matéis. —Nadie puede verlo, excepto el maestro Aemon, mi señora. Intento explicarle Sam. Si de mí dependiera, Mance podría abrazar a su hijo. La sonrisa de John se había desvanecido. —Lo siento mucho, Val. Se volvió. —Sam y yo tenemos que ocuparnos de nuestras obligaciones. Bueno, al menos Sam. Preguntaremos si puedes visitar a Mance. Es lo único que te prometo. Sam se demoró un instante para dar un apretoncito en la mano a Ellie y prometerle que regresaría después de la cena. Luego se apresuró en pos de John. Había guardias ante la puerta, hombres de la reina armados con lanzas. John ya estaba a medio camino del tramo de escaleras, pero se detuvo a esperar cuando oyó a Sam jadear tras él. —¿Le tienes algo más que cariño a Ellie, verdad? Ellie es buena. Sam se había sonrojado. —Es buena y amable. Se alegraba de que hubiera terminado la larga pesadilla. Se alegraba de volver a estar con sus hermanos en el castillo negro. Pero algunas noches, a solas en su celda, recordaba el calor que emanaba el cuerpo de Ellie cuando se acurrucaban bajo las pieles con el bebé entre ambos. —Ella me hizo más valiente, John. —No valiente, pero sí un poco valiente. —Sabes que no puedes seguir con ella, le dijo John con cariño. —Igual que yo no podía seguir con Igrid, pronunciaste el juramento, Sam, igual que yo, igual que todos nosotros. —Ya lo sé. Ellie dijo que sería mi esposa, pero le conté lo del juramento y le expliqué qué significaba. No sé si se puso contenta o triste, pero se lo conté. —Tragó saliva, nervioso. —John, puede haber honor en una mentira si es por una... por una buena causa. —Según la mentira y su causa, John lo miró. —No te lo recomiendo. No vales para mentir, Sam. Te sonrojas, tartamudeas y te salen gallos. —Es verdad —dijo. —Pero podría mentir en una carta. Con la pluma en la mano se me da mejor. —Es que se me ha ocurrido una idea. Cuando las cosas se calmen un poco por aquí, he pensado que lo mejor para Ellie sería... He pensado que podría enviar la colina con mi madre, mis hermanas y mi padre. Si Ellie dijera que el bebé es mío... Se estaba sonrojando de nuevo. —Mi madre lo querría, estoy seguro. Le buscaría un lugar a Ellie, no sé, en el servicio. No sería tan duro como servir a Craster. Y en cuanto a Randall, pues, no lo reconocería jamás, pero hasta lo complacería pensar que le he hecho un bastardo a una chica salvaje. Al menos le demostraría que soy bastante hombre como para acostarme con una mujer y engendrar un hijo. Una vez me dijo que estaba seguro de que moriría virgen, de que ninguna mujer querría nunca... Ya sabes, John, si lo hago, si escribo esta mentira, ¿sería bueno? El niño llevaría una vida... Crecería como bastardo en el castillo de su abuelo. John se encogió de hombros. No sé, depende en buena parte de tu padre y de cómo sea el niño. Si sale a ti... —Imposible. Su padre era Craster, ya lo conociste. Era duro como el tocón de un árbol viejo, y Ellie es más fuerte de lo que parece. Si el chico demuestra habilidad con la espada o con la lanza, seguramente tendrá un lugar en la guardia de tu padre, como mínimo. Dijo John. No es raro que a los bastardos los eduquen como escuderos y luego los armen caballeros. Pero tienes que estar seguro de que Ellie resultará convincente. Por lo que me has contado de los Randall, no creo que se tome muy bien que lo engañen. Había más guardias apostados junto a las escaleras del exterior de la torre, pero aquellos eran hombres del rey. Sam había aprendido a distinguirlos enseguida. Los hombres del rey eran tan terrenales e impios como cualquier otro soldado, mientras que los de la reina sentían una devoción fervorosa por Melisandre de Asai y su señor de luz. ¿Vas a volver al patio a entrenarte? Le preguntó Sam mientras caminaban. ¿Crees que es conveniente tanto entrenamiento antes de que se te termine de curar la pierna? ¿Qué otra cosa puedo hacer? John se encogió de hombros. Mars me ha apartado del servicio. Teme que siga siendo un cambio de capas. Eso solo lo piensan unos pocos. Lo tranquilizó Sam. ¿Será Eliser y sus amigos? La mayoría de los hermanos saben que no es verdad. Seguro que el rey Stannis también lo sabe. Le trajiste el cuerno del invierno y capturaste al hijo de Mansrider. Solo protegía a Vale al bebé de los saqueadores cuando huyeron de los salvajes y los defendía hasta que nos encontraron los exploradores. No capturé a nadie. Desde luego, es obvio que el rey Stannis tiene bien controlados a sus hombres. Los deja saquear hasta cierto punto, pero hasta ahora solo he oído que violaran a tres mujeres salvajes y han castrado a los culpables. Me imagino que tendría que haber estado matando al pueblo libre mientras huía. Ser Aliser no para de decir que la única vez que desenvainé la espada fue para defender a nuestros enemigos. Según él, no maté a Mansrider porque estábamos compinchados. Eso no lo piensan más que Ser Aliser, dijo Sam. Y ya saben todos cómo es. Con su alta cuna, su rango de caballero y sus muchos años de servicio en la guardia, Ser Aliserzón podría haber sido un buen candidato para el título de Lord Comandante, pero todos los hombres que había entrenado mientras había ejercido como maestro de armas lo despreciaban. Su nombre se había barajado, por supuesto, pero tras quedar en un triste sexto lugar el primer día y llegar incluso a perder votos el segundo, Thorne se había retirado para dar su apoyo a Lord Janos Slynt. Lo que todos saben es que Ser Aliser es un caballero de noble estirpe, hijo legítimo, mientras que yo soy el bastardo que mató a Quorin media mano y se acostó con una mujer de las lanzas. Me llaman Cambiapieles, los he oído. A ver, ¿cómo puedo ser un Cambiapieles si no tengo lobo? Frunció los labios. Ya ni siquiera sueño con fantasma. Todos mis sueños transcurren en las criptas con los reyes de piedra en sus tronos. A veces oigo la voz de Rob y la de mi padre como si estuvieran en un banquete, pero nos separa un muro y sé que no estoy invitado. Los vivos no están invitados a los banquetes de los muertos. A Sam se le rompía el corazón, pero tenía que guardar silencio. Bran no está muerto, Jon. Habría querido decirle. Está con unos amigos. Viajan hacia el norte a lomos de un alce gigante en busca de un cuervo de tres ojos que vive en lo más profundo del bosque encantado. A él mismo le sonaba tan demencial que a veces pensaba que lo había soñado todo, que había sido una escena fruto de la fiebre, el miedo y el hambre. Pero de todos modos se lo habría contado de no ser porque había dado su palabra. Tres veces había tenido que jurar que mantendría el secreto. Una al propio Bran, otra a aquel extraño muchachito, Jojen Reed y la última manos frías. El mundo cree que el chico está muerto, le había dicho su salvador en el momento de separarse. Deja que sus huesos descansen en paz. No queremos que vengan a buscarnos. Júralo, Sam, vuelve la guardia de la noche. Júralo por la vida que me debes. Sam se agitó, inquieto y triste. Lord Janos no será elegido, Lord Comandante. Era el mejor consuelo que podía ofrecer a Jon, el único consuelo. De verdad. Sam, eres un bobo encantador. Abre los ojos. Esto lo pusieron en marcha hace días. Jon se apartó el pelo de los ojos. Sé pocas cosas, pero de esa no me cabe duda. En fin, discúlpame. Tengo que ir a golpear a alguien con una espada. Sam no pudo hacer más que mirar cómo se alejaba hacia la armería y el patio de entrenamiento. Allí era donde Jon Nieve pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia. Muerto serendrio y desinteresado ser Aliser, el castillo negro no tenía maestro de armas, de modo que Jon se había echado sobre los hombros la tarea de trabajar con algunos de los reclutas más verdes. Seda, caballo, petirrojos al tarín con su pie zambo, Aron y Enric. Y cuando estaban de servicio, se entrenaba solas durante horas con la espada, el escudo y la lanza, o se medía con cualquiera que se presentara voluntario. Sam, eres un bobo encantador. Las palabras de Jon le resonaron durante todo el camino de vuelta hacia el torreón del maestre. Abre los ojos. Esto lo pusieron en marcha hace días. ¿Sería posible que tuviera razón? Cualquier candidato necesitaba los votos de dos tercios de los hermanos juramentados para convertirse en Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y tras nueve días y nueve votaciones, no había ninguno que estuviera ni siquiera cerca de ese porcentaje. Lord Janos había estado ganando terreno, sí. Primero había superado a Bowen Mars y luego a Othel Jarwick, pero seguían muy por detrás de ser Dennis Malister de la Torre Sombría y de Cotterpike de Guardia Oriente del Mar. Uno de ellos será el nuevo Lord Comandante, no cabe duda, se dijo Sam. Stannis también había puesto guardias ante la puerta del maestre. En las estancias hacía calor. Estaban abarrotadas de hombres heridos en la batalla, tanto hermanos negros como soldados del rey y soldados de la reina. Clidas caminaba entre ellos con jarras de leche de cabra y vino del sueño, pero el maestre Aemon aún no había regresado de su visita matutina a Mars Rider. Sam colgó la capa de un clavo y subió para ayudar. Pero incluso mientras hacía recados, daba de beber y cambiaba vendas, las palabras de Jon le seguían resonando en los oídos. Sam, eres un bobo encantador. Abre los ojos. Esto lo pusieron en marcha hace días. Pasó más de una hora antes de que encontrara ocasión de excusarse para ir a atender a los cuervos. De camino a la pajarera, se detuvo para mirar el recuento que había hecho de la votación de la noche anterior. Cuando empezó todo, se habían presentado más de 30 hombres, pero prácticamente todos se retiraron en cuanto quedó claro que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Desde la noche anterior solo quedaban 7. Ser Dennis Malister había conseguido 213 fichas, Cotterpike 187, Lorceslin 74, Othel Jarwick 60, Bowen Mars 41, Hop 3D 25 y Ed Tollet Elpenas 1. Pip y sus bromas tontas. Sam pasó páginas para consultar recuentos anteriores. Ser Dennis, Cotterpike y Bowen Mars habían estado perdiendo votos desde el tercer día y Othel Jarwick desde el sexto. El único cuyas cifras mejoraban día tras día era los llanos Slint. Los pájaros graznaban en la pajarera, de modo que dejó los papeles y subió por las escaleras para darles de comer. Comprobó con satisfacción que habían llegado tres cuervos más. Nieve. Graznaron. Nieve, nieve, nieve. Era la palabra que les había enseñado. Pese a los nuevos cuervos, la pajarería parecía muy vacía. De los pájaros que había enviado Aemon, solo unos pocos habían regresado por el momento. Pero uno llegó a Stannis, uno llegó a Rocadragón, a un rey al que todavía le importamos. A mil leguas hacia el sur, Sam sabía que su padre había puesto la casa Tarly al servicio de la causa del chico que ocupaba el trono de hierro, pero ni el rey Joffrey ni el pequeño rey Tommen habían hecho ningún gesto cuando la guardia pidió ayuda. ¿De qué sirve un rey que no defiende a su reino? Pensó furioso al recordar la noche en el puño de los primeros hombres y el terrible viaje hasta el torreón de Crestor en medio de la oscuridad entre la nieve y el miedo. Cierto, los hombres de la reina lo incomodaban, pero al menos estaban allí. Aquella noche, a la hora de la cena, Sam buscó a John Nieve, pero no se encontraba en la gigantesca cripta de piedra donde comían los hermanos. Acabó por ocupar un lugar en el banco cerca de sus otros amigos. Pip estaba hablando con Edelpenas de la competición para ver cuál de los soldados de paja recibía más flechas de los salvajes. Casi todo el día fuiste por delante, pero el último día, Wad de Lago Largo recibió tres y te adelantó. Nunca gano nada, se quejó Edelpenas. En cambio, los dioses siempre sonrieron a Wad. Cuando los salvajes lo derribaron en el puente de los cráneos, no cayó sobre las rocas, sino en un estanque. No, replicó Edelpenas. Ya estaba muerto, le habían partido la cabeza de un hachazo, pero tuvo la suerte de no caer contra las rocas. Hop Tresdedos les había prometido a los hermanos una patasada de mamut para aquella noche, tal vez con la esperanza de arañar unos cuantos botos. Si era eso lo que pretendía, tendría que haber buscado un mamut más joven. Pensó Sam mientras se sacaba una hebra de ternilla de entre los dientes. Dejó la comida a un lado con un suspiro. Pronto abría otra votación y la tensión que se palpaba en el aire era más espesa que el humo. Cotterpike estaba sentado junto al fuego, rodeado de exploradores de Guardia Oriente. Ser Dennis Malister ocupaba un lugar cercano a la puerta con un grupo más reducido de hombres de la Torre Sombría. Janus Slim tiene el mejor lugar, advirtió Sam, a medio camino entre las llamas y la corriente. Se alarmó al ver junto a él a Boo en Mars, ojeroso y demacrado, con la cabeza todavía vendada, pero escuchando lo que fuera que estuviera diciendo los Janus. Se lo comentó a sus amigos. He mir allí, le dijo Pip. Ser Aliser está hablando voz del Jarwick al oído. Después de la cena, el maestro Inmon se levantó para preguntar si algún hermano quería tomar la palabra antes de votar con las fichas. Ethel Penas se puso en pie con el semblante tan sombrío como siempre. Solo quiero decirle a quienquiera que esté votando por mí que, sin lugar a dudas, sería un pésimo Lord Comandante, al igual que el resto de los candidatos. Tras él tomó la palabra Boo en Mars con una mano sobre el hombro de Lord Slynt. Hermanos y amigos, pido que mi nombre se retire de la lista de candidatos. La herida todavía me molesta y la carga de ser Lord Comandante resultaría excesiva para mí, pero no para Lord Janus, que durante muchos años estuvo al mando de los Capas Doradas en Desembarco del Rey. Espero que todos le demos nuestro apoyo. Samo Yomor, muchos airados en la zona de la estancia donde estaba Cotter Pike y Serdenis miró a uno de sus compañeros y asintió. Es demasiado tarde, el daño ya está hecho. Se preguntó dónde estaría John y por qué se había mantenido al margen. Casi todos los hermanos eran analfabetos, de manera que, por tradición, las votaciones se hacían depositando fichas en una enorme olla de hierro que Hop Tresdedos y Owen el Bestia habían sacado a rastras de la cocina. Los barriles de las fichas estaban en un rincón, tras una gruesa cortina, de manera que los votantes pudieran hacer su elección en secreto. Estaba permitido que un amigo votara en nombre de otro que estuviera de servicio, de modo que algunos hombres cogían dos fichas, tres o cuatro, y Serdenis y Cotter Pike depositaban los votos de las guarniciones que habían dejado atrás. Cuando por fin se quedaron solos en la estancia, Sam y Clidas volcaron la olla delante del maestro Aemon. Una cascada de conchas marinas, piedras y monedas de cobre cubrió la mesa. Las manos arrugadas de Aemon se movieron a una velocidad sorprendente. Se pusieron las conchas en un lado, las piedras en otro y las monedas en un tercero, y amontanaron juntas las pocas puntas de flecha, clavos y bellotas. Sam y Clidas contaron los montones y tomaron cada uno nota de los resultados. Aquella noche le correspondía a Sam ser el primero en anunciar los resultados. 203 para Serdenis Malister, dijo. 169 para Cotter Pike, 137 para Lord Janos Slynd, 72 para Ocel Jarwick, 5 para Hop Tresdedos y 2 para Ethel Penas. Yo he contado 178 para Pike, dijo Clidas. Según mis cuentas faltan dos votos y según las de Sam, uno. Sam ha contado bien, dijo el maestro Aemon. John Nieves no ha depositado ficha. No importa, ninguno de los candidatos está cerca. Sam sintió más alivio que decepción. Pese al apoyo de Bobo en Mars, Lord Janos seguía teniendo únicamente un tercio de los votos. ¿Quiénes son los cinco que siguen votando por Hop Tresdedos? Preguntó, intrigado. Hermanos que no lo quieren en las cocinas seguro, dijo Clidas. Serdenis ha perdido 10 votos desde ayer, señaló Sam. Y Cotter Pike casi 20. Mala cosa. Mala cosa para sus esperanzas de ocupar el puesto de Lord Comandante, sin duda, dijo el maestro Aemon. Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. 10 días no son tanto tiempo. Hubo una vez, una elección que duró casi dos años, con unas 700 votaciones. Los hermanos tomarán una decisión a su debido tiempo. Sí, pensó Sam. Pero, ¿qué decisión? Más tarde, mientras tomaba copas de vino rebajado con agua en la intimidad de la celda de Pip, a Sam se le soltó la lengua y empezó a pensar en voz alta. Cotter Pike y Serdenis Malister están perdiendo terreno, pero entre los dos todavía tienen dos tercios de los votos, les comentó a Pip y a Gren. Cualquiera de ellos sería un buen Lord Comandante. Alguien tendría que convencer a uno de ellos que se retirase y le diese su apoyo al otro. ¿Alguien? Dijo Gren, dubitativo. ¿Quién? Gren es tan tonto que cree que podría ser él, dijo Pip. Quizá cuando alguien acabe con lo de Pike y Malister debería convencer al rey Estanis de que se case con la reina Cersei. El rey Estanis ya está casado, objetó Gren. ¿Qué puedo hacer con él, Sam? Suspiró Pip. Cotter Pike y Serdenis no se llevan bien, insistió Gren, testarudo. Se pelean por todo, por todo. Sí, pero solo porque tienen opiniones diferentes acerca de lo que es mejor para la guardia, señaló Sam. Si nosotros les explicáramos… ¿Nosotros? Lo interrumpió Pip. ¿Cómo es que alguien se ha convertido en nosotros? Yo soy un mono de feria, ¿recuerdas? Y Gren es… Bueno, Gren. Sonrió a Sam y movió las orejas. En cambio tú, tú eres hijo de un Lord, el mayordomo del maestre. Y Sam el mortífero. Terminó Gren. Mataste al otro. Lo que mató al otro fue el vidriagón, dijo Sam por enésima vez. Hijo de un Lord, el mayordomo del maestre y Sam el mortífero, cabiló Pip. Podrías hablar con ellos. Tal vez… Podría, dijo Sam con voz tan lúgubre como la de Ethel Penas. Si no fuera demasiado cobarde para enfrentarme a ellos. Gracias a todos.